Vamos con algunos pedidos de hoy. El primero va para Carolina, para Carol, que ya ha hecho algún pedido. Ahora repito con algunas cositas que quería probar, así que os enseño. Lo primero que se lleva es, cómo no, el que es la imitación, inspiración al tacón de Carolina Herrera, que yo lo utilizo muchísimo, la verdad que es que me gusta mucho, huele súper bien. Además el botecito, mirad, es precioso, divino, queda muy bien en el tocador. También se lleva el aloa, que es la inspiración al alien morado de toda la vida, ¿vale? También se lo lleva. Otro que huele genial. Y después se lleva alguna cosita de maquillaje, que os voy a enseñar ahora mismo. Se lleva el corrector de Leticia Well, el que os traje de novedad, que el botecito imita al de Benefit, ¿vale? No lo que contiene dentro. Lo repito porque siempre me criticáis por eso, que no es el de Benefit, ya sé que no es el de Benefit. Evidentemente, si no, no valdría 3 euros. O sea, vamos a ver. Después se lleva el ice cream de Leticia Well en el tono 5, que este sí que es un gloss. Muy pigmentado, pero es un gloss, así que mancha, que lo sepáis. No queda fijo como este, por ejemplo. Después, este sí que es fijo. Se lleva el Ink Velvet Permanent en el tono 02 de Donna. Precioso, el tono muy bonito. Después, de los irines metalizados, se lleva este, que es así, un color como rosita, doradito, no sé, una mezcla preciosa. Queda muy bonito. Después se lleva la paleta de iluminadores de Donna, esta de aquí, que tiene un tono rosita, otro más blanquito y este más doradito. Tono 3. Y por último, algo que me flipa, y es la crema de Fruit Company, de fresa y nata, y pone te quiero siempre pegado a mí. Yo tenía hace tiempo un ambientador con esta frase, queda muy bonito, además que huele genial. Así que nada, pues voy a preparar todo. No creo que me dé tiempo a grabarlo, porque me tengo que ir ya a mandarlo. Así que, Carolina, muchas gracias por tu pedido y por volver a confiar en mí. Un besito y que lo disfrutes.